La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el pasado 9 de diciembre y reconoció a la República Popular de China. Hasta ese punto digamos que todo es relativamente normal y se explica desde el pragmatismo en materia de política internacional. Después de todo, China se ha convertido en la segunda economía del mundo y para muchos países latinoamericanos ya es su principal socio comercial. Lo que resulta grotesco es que el dictador Ortega acaba de pasar todos los bienes que pertenecían a Taipei a manos de Beijing con absoluta e irrestricta propiedad de dominio. Por ejemplo, el edificio donde operaba la embajada de Taiwán en Managua y que había sido donado por ese país a la Iglesia Católica fue expropiado por la Procuraduría General de la República de Nicaragua, ya que, conforme con esa entidad, el reconocimiento de parte de un Estado de la entidad de una sola China, como ocurrió en el caso de Nicaragua el 9 de diciembre de 2021, implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios a favor del Estado reconocido, la República Popular de China, con absoluta e irrestricta propiedad de dominio, como ya he dicho. Esto se entiende no solo desde los estrechos vínculos de Ortega con el gobierno de Xi Jinping, sino también por los enfrentamientos que hay entre la dictadura de Nicaragua y la Iglesia Católica, ya que, según el régimen, la Iglesia tomó partido a favor de los opositores y ha promovido un golpe de Estado. Aunque en realidad la posición de la Iglesia se ha reducido a apoyar a las víctimas de la dictadura, especialmente luego de las fuertes represiones a los manifestantes por democracia en el año 2018, las cuales dejaron más de 300 opositores asesinados, la cosa no solo se quedó ahí, sino que además la dictadura de Ortega lanzó una advertencia al clero y dijo que aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos quedaran expuestas a los tribunales y acciones judiciales correspondientes. La Procuraduría, que no es ninguna Procuraduría, es una institución que funciona como legitimadora del régimen, indicó que, de acuerdo con la legislación nicaragüense, no caben transacciones, traslados o traspasos entre estas supuestas donaciones, cuya intención solo evidencia la naturaleza ilegal y voraz de quienes pretenden con maniobras y subterfugios apropiarse de lo ajeno. Por su parte, el gobierno de Taiwán señaló a Ortega de dictador y protestó enérgicamente por la ocupación ilegal de su propiedad y su transferencia ilegal a la República Popular de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán reiteró que Taiwán nunca ha sido parte de la República Popular de China y que el régimen del Partido Comunista de China no tiene derecho a interferir en asuntos exteriores de Taiwán o heredar la propiedad estatal de Taiwán. Además, instó a la comunidad internacional a condenar conjuntamente tales acciones malévolas de los gobiernos de Nicaragua y China y solicitó que todos los sectores ayuden a la Iglesia Católica de Nicaragua a luchar por sus derechos para que la propiedad de la antigua embajada pueda ser registrada y transferida a su favor. Así las cosas, Beijing continúa demostrando su poderío y se perfila como una potencia desafiante. Su influencia ya llega hasta las barbas de Estados Unidos y en Washington ni se mutan.